Uy, pa' que sepa Go, go, go A mí me gusta ver con la sabrosura Porque está morena, mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Porque está morena, mueve la cintura Y a mí me gusta ver con la sabrosura Porque está morena, mueve la cintura Y hace la cabeza A mí me gusta ver con la sabrosura Porque está morena, mueve la cintura Y hace la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención Y se deja en la piel Ella se roba el show, baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo, es que tal vez lo tiene en fin A mí me gusta ver con la sabrosura Porque está morena, mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Porque está morena, mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo, es que tal vez lo tiene en fin Y tiene en fin Y baila en fin Y goza en fin ¡Qué lindo! Y tiene en fin Y baila en fin Y goza en fin ¡Qué lindo! ¡Rafa! ¡Pero qué swing! Y no me la voy Mamito ¡Rostario! ¡Rosario! Y tienes ¡Pero qué swing! Y baila en fin ¡Qué lindo! ¡Pero qué swing! Y goza en fin Y tiene ¡Pero qué swing! Y baila en fin ¡Pero qué swing! ¡Pero qué swing! Amito ¡Pero qué swing! Ok, mujeres, todo el mundo A la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha Una vez ¡Qué oligrasa! ¡Ahí sí hay su hijo! ¡Macandi! Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y tiene, y baila, y goza, con mucho ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Faluta! ¡Oh! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Rosarios!